Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Fuego en mi cuerpo Música y pasión Te tengo en mi mente Pura obsesión Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate, ven, mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Todos tus sentidos son como un volcán Baila, 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 bailando, va Baila, 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 yo quiero bailar Baila, baila, bailando, va Baila, baila, bailando, ¡hey! Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Es la brisa y el sol Acércate, ven, mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, 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 bailando, va Baila, 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 yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando, va Baila, 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 yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando va, baila, baila, bailando Baila, 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 bailando